Hola amigos, mi nombre es Pilar Alhambra y os presento a Josefina, Historia de una mujer. Es mi primera novela, aunque anteriormente había escrito dos libros de relatos, algunos hombres solos y algunas mujeres solas, porque siempre me interesa mucho el tema de las relaciones interpersonales, sobre todo esas constantes de amor, poder, que se establecen entre hombres y mujeres cuando se relacionan. ¿Qué es Josefina? Pues sencillamente es la historia de la maternidad en dos momentos distintos de la vida. Por un lado está la madre en los años 50 y por otro lado está la hija actualmente. Entonces es una maternidad en soledad, la de la madre producto de un hecho circunstancial desgraciado y la de la hija producto de una decisión adoptada con entera libertad. Yo he disfrutado mucho escribiéndola, ha sido durante los meses de pandemia cuando me decidí a escribir por fin esta trama y posteriormente la he rehecho varias veces y espero que vosotros también la disfrutéis.